Lo estoy poniendo güey No, no es que graba, me voy grabando No, es que graba, me voy grabando No, no es con la cancha Y otra vez la vuelva a hacer Son chinelos, no es video de acción Sí, grámalo así, ven trae Deja que me cumple yo mi avión A la mitad, a la mitad graba Después tengo los chicos que eran los videos Se pueden grabar, grabar de la mano No, 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 no No, no, no es dejado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!